Hola a todos, que tal, como estáis? Bueno, hoy os traigo este look es... lo he llamado look denim hoy voy toda de vaquero también he metido un poquito de azul lo que es en la cuenca y bueno como ya os dije en el anterior vídeo voy a hacer una serie de looks súper rápidos pasados rápidos también, como ya expliqué bueno, que son looks pues que yo me pongo diario para ir a trabajar bueno, un poquito más rápido de lo habitual, ya sabéis que yo normal se me van los vídeos a unos 13, 14, 15 16 minutos, normalmente cuando realizo maquillaje y solo de ojos entonces he pensado que por qué no intentar hacerlo así un poquito más rápido para que sea más fácil a vosotros y también para mí de pensar que para vosotros no os va a ser tan pesado verlo bueno, como veis es muy sencillo una sombra rosa un pequeño hileo negro subrayado con la misma sombra azul un olavio y un gloss un colorete mineral así para dar mucha energía voy a deciros que tengo instagram chicas, en instagram es más o menos por donde me podéis seguir así más a diario porque es lo que más actualizo realmente lo veo todos los días subo fotos casi todos los días entonces es como que si queréis saber lo que ocurre pues en instagram seguro que os podéis enterar más cosas la gente que me escribe por facebook ¿de acuerdo? veo mucho más twitter que facebook ¿de acuerdo? lo que pasa que facebook lo tengo encadenado a instagram y a twitter entonces bueno por eso se va actualizando poco a poco automáticamente ¿no? pero que lo que suelo ver más es twitter y instagram ¿de acuerdo? después de este rollo y de esta pequeña aclaración nada, deciros que muchísimas gracias por todo que espero que os guste y os dejo con el vídeo así con un besazo así yo gordo ¡hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!